Música 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 33, 33, 31, 33, 34, 34, 35, taxpayers, 31, rec эффis ins y temだよ ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Bien! ¿Por qué me dices? ¡A mí qué dices? ¡No puedo! 1, 2, 2, 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Más chico! ¡Pacheco, eso no! ¡Más chico! ¡No! 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 ¡Mamá está muy rápido! ¡No! ¿Vamos, pero un punto? Sí, sí. Ahora puede tener más. ¡Tin! ¡Tin! ¡Vamos velocidad al pase! ¡Esa es! ¡Buena vez! ¡Vamos velocidad al pase! ¡Va!